Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte mi amor Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme en tus ojos Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte mi amor Bésame, bésame mucho Oh, bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte mi amor Que tengo miedo perderte, perderte mi amor Gracias, gracias Gracias Gracias.